Pedro y la seguridad del alcalde. Lo que más preocupa no son las amenazas, sino la pared de falta de diligencia por parte del gobierno para garantizar la protección de Federico Gutiérrez. Editorial del colombiano del día 12 de octubre de 2024 a través del cortarelcolombiano.com. A comienzos de octubre ocurrió algo entre peculiar y preocupante con respecto a la seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Dos comandantes de la fuerza pública, el regional de la policía general Rosenberg-Loboa y el de la cuarta brigada del ejército Jorge Ricardo Hernández, cada uno por su lado nos llamaron a contarle que en una reunión de inteligencia habían identificado amenazas en su contra. Si bien ambos representan la autoridad del estado, ningún dirigente civil del gobierno nacional levantó en ese momento el teléfono para llamar al alcalde y coordinar con él los aspectos relativos a su seguridad. La Dirección Nacional de Inteligencia no lo buscó para precisar los hallazgos y solo después no está claro si por iniciativa del alcalde o del ministro de defensa hablaron del tema. Al cabo de una semana finalmente, el ministro dijo que había recibido de una agencia de inteligencia información sobre un posible atentado contra el señor alcalde de la ciudad. No se entiende bien por qué el gobierno nacional se demoró en hacer pública la información, teniendo en cuenta que el solo anuncio es un elemento disfasivo y para que quienes quieran atentar contra la vida del alcalde, cede por notificados que los pillaron. Una explicación podría ser que estaban haciendo cálculos sobre el supuesto favorecimiento político al alcalde Gutiérrez si le hacen bulla o eco a la amenaza identificada en su contra. O tal vez podría tener que ver con que, por esos días, estaban dedicados a denunciar la existencia de amenazas contra el presidente Gustavo Petro. O simplemente podría explicarse también por una inadecuada gestión de la advertencia recibida. En cualquier caso, mal haría el gobierno en no atender como es debido la seguridad de la primera autoridad de una ciudad como Medellín, en donde operan 10 de los llamados grupos delictivos organizados y 82 de delincuencia común organizada, a los cuales el alcalde les ha declarado su propósito de perseguirlos y capturarlos. Este episodio podría pasar como una suerte de olvido o una torpeza si no fuera, porque en agosto se había dado otro lipirrape entre la casa de Nariño y la empujada con respecto a la seguridad del alcalde Gutiérrez. El gobierno nacional le anunció al vulgo maestre que habían decidido reducir su esquema de seguridad. La notificación señalaba que retirarían los escoltas y los vehículos de la ONP. Luego de un cruce de mensajes, decidieron que la reducción sería solo el 70% en el esquema de la ONP y que bien podría protegerse con las unidades de la policía adscritas a su equipo. Sin duda, el esquema policial es lo suficientemente nutrido para brindarle la seguridad al alcalde, pero llama la atención la movida de la ONP. Primero, por el momento en que se produce. La carta llegó a la empujada cuatro días después de que Gustavo Petro confrontó a Gutiérrez desde su cuenta X. ¿El alcalde de Medellín reconoce al presidente de la república como su presidente? Así las cosas, se podría interpretar el recorte de las cortas como retaliación de parte de un presidente molesto o incómodo con el alcalde. En segundo lugar, es un nefasto mensaje que mientras el Estado le quita equipos de protección al alcalde, casi que simultáneamente otros equipos de la misma ONP aparecen siendo utilizados para transportar criminales, armas y dinero al efectivo. Es altamente probable que el director de la ONP, mano derecha de Petro, durante los últimos 30 años, no esté involucrado en las irregularidades. Pero lo que sí parece estar sucediendo es que le está quedando difícil controlar lo que él mismo ha llamado mafias cartelizadas en el interior de la entidad. Y en tercer lugar, en momentos en que la ONP ha recibido enormes presupuestos, el ministro de Hacienda pidió vigencias futuras por 4 millones de pesos para usarlos durante el gobierno Petro. El regateo al alcalde de Medellín pareciera ser una atorpe tacañería. Lo que resulta más preocupante en este caso no son solo las amenazas en sí mismas, sino la aparente falta de diligencia por parte del gobierno de Gustavo Petro para garantizar la protección de Federico Gutiérrez. Queda abierto el interrogante sobre si el manejo de la seguridad de un personaje crítico al gobierno Petro como el alcalde de Medellín se está gestionando con desgado o, peor aún, con desidia negligencia.